A partir del próximo día 7 de julio, la Plaza de la Candelaria de Ingenio y la Avenida Marítima del Burrero se convertirán un verano más en los espacios elegidos para las actividades que desde la Concejalía de Festejo se destinan al público infantil. Con la intención de dinamizar y de ofrecer una oferta de ocio diferente a la vez que acorde a la época estival, la institución municipal pone en marcha el tercer Plaza Splash y el cuarto Burrero Splash. Como en precedentes ediciones, ambos emplazamientos contarán con una atracción hinchable acuática de acceso gratuito. La actividad se realizará cada domingo durante los meses de julio, agosto y septiembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Un total de 13 domingos y 26 actividades serán el recorrido de esta propuesta, que cuenta con repetir el éxito de acogida y participación registrados con anterioridad. Se da así continuidad a los novenos Domingos de Juegos, una iniciativa del área de festejos que ha supuesto un año más una opción atractiva para las familias del municipio. Tal y como se apunta desde el área de festejos, esta actividad supone unir el ocio, la animación infantil y la dinamización social durante seis meses ininterrumpidos, con una oferta diferente y acorde a la temporada para el disfrute de las familias de Ingenio y de Carrizal. Recordemos que el cuarto Burrero Splash 2024 estará ubicado a la altura del dique sur, en la avenida marítima del Burrero, mientras que el tercer Plaza Splash 2024 ocupará la Plaza de la Candelaria de Ingenio. El primer domingo Splash será el 7 de julio.